La actriz Ana María Sánchez fue quien le dio la oportunidad a Tatiana de los Ríos de hacer parte de la sexta temporada de A250 la Cuba Libre, realizada en casa ensamble, pues ella le comentó sobre el proceso de selección que estaban haciendo para elegir el nuevo elenco. A pesar de que se presentó el casting a último momento, el director se sintió a gusto con su presentación y de inmediato seleccionó a Tatiana para interpretar el papel de la sabrosa, una prostituta que aparentemente es fuerte y fría, según indica de los Ríos. Añadido que su temperamento es determinado, pero que, como todo ser humano, tiene sus debilidades y ha sufrido mucho y viene de una familia paisa y humilde. La sabrosa sueña con tener una familia y alguien que la respalde y la saque del burdel donde trabaja. Regresar al teatro es algo gratificante para Tatiana, pues allí comenzó su carrera y la actuación es su principal objetivo. Sin embargo, este regreso requiere de mucho trabajo y dedicación, pues la actriz debe prepararse y proyectar muy bien su voz para que ésta pueda llegar a los asistentes a la obra y que pueda causar este impacto que se quiere lograr. La obra estará en temporada hasta el 5 de junio. La obra estará en temporada hasta el 5 de junio.